bienvenido estás en sintonía de radio leans y motor aquí podrás escuchar todos los resúmenes crónicas de nuestros campeonatos a disputar en el tir 4 muy buenos a todos nuestros oyentes sean bienvenidos estamos en sintonía de radio leans y motor hoy le vamos a llevar toda la información lo que ha sucedido este inicio de semana hemos tenido la tercera prueba puntuales para esta primera edición del campeonato de subidas 2018 en dir 4 en esta ocasión han tomado la partida 24 pilotos siendo el más rápido de ellos rubén terre 97 con su lancia delta s4 lograba parar el crono en la primera etapa oficial 337088 el segundo clasificado en esta prueba ha sido pepillo con su 306 quitar a 10 segunditos del primero marcaba su mejor registro en la primera oficial 347 365 en tercera posición se cuela otro grupo ve a los mandos vaqueiro motores por 347 743 en cuarta posición llega rafa cuando espectáculo con ese tracción trasera 348 114 para él a 348 534 que dábamos y tener que quinta posición para él sexto en esta prueba carlos herés 349 792 ha quedado un poquito lejos en esta ocasión de los tres primeros pero esa posición es buena todavía para seguir sumando puntitos hasta el 7 nos vamos para ver a jr de competición con su sea de visa kickar para el crono en la segunda etapa oficial 350 016 y muy pegadito 350 075 su compañero de batalla también por categoría futbolista con su peyo 306 kickar muy igualado estos dos pilotos vemos que han conseguido su mejor registro en la segunda etapa oficial hasta el noveno llegamos con yayo 353 014 grupo b y ahora mismo cuarto del subgrupo y todavía dentro del primero en la posición novena para él yeraico también con 306 354 174 su mejor registro en la primera etapa oficial siendo cuarto de grupo ahora mismo hasta la posición 11 nos vamos para ver a uno de los que viene quedando segundo en las pruebas anteriores jose guía con alguna dificultad en este tramo con su audi sport 4 lograba parar el crono su mejor registro en la primera etapa oficial a 356 972 muy lejos de la cabeza y esto es importante a la hora de sumar puntos veremos luego si le ha influido en esa segunda posición si la si la puede mantener o por el contrario se la ha arrebatado o pepillo que viene ahora mismo pues muy fuerte el puesto 2 se ha quedado lean si con su lancia delta integral siendo el primero del grupo a lograba su mejor registro en la primera etapa oficial 357 603 hasta el 13 nos vamos con timuki uno de los nuevos integrantes que está participando en este campeonato bienvenido a los mandos de su 306 kickar remarcaba 358 648 quedando quinto de grupo y 13 de la general seguidamente el 14 en ibex lancia delta integral también el segundo de grupo a marcaba su mejor registro en la segunda etapa oficial a 358 832 y llegamos ya al bucle los que están en los cuatro minutos tenemos ya el piloto realiza la posición 15 para él sigue con bastantes dificultades no sé y no se termina de adaptar a esta modalidad a esta montura su mejor registro marcaba en la segunda oficial 4 0 0 371 sería sexto de grupo y el 15 de la general el 16 tenemos agua atacan y su visilancia erevo 6 como no puede faltar un nuevo en una subida 4 0 1 su mejor registro en la primera oficial quedando así tercero de grupo a rompebiela que se nos va hasta el 17 4 0 2 su mejor registro séptimo de grupo b que le voy a ligar al 18 pedido 306 kickar viene mejorando poquito a poco 4 0 4 425 penúltimo del grupo vixi yu con alguna dificultad pedido 306 kickar también lucha interesantísima con killis warrigar paraba el crono en la segunda etapa oficial 4 0 4 429 pues a casas décimas de killis warrigar ahí luchando pues también aparte de la general luchando por su categoría quedando penúltimo y último de la misma hasta el 20 nos vamos ya para ver a ferna pro con for focus rs rally está luchando ahora mismo con muy tenerife muy rápido ha quedado quinto ferna pro segundo grupo 20 de la general su mejor registro 4 0 6 208 obtenido en la segunda etapa oficial otro de los nuevos participantes en esta competición raúl warrigar también con otro mix ubici o 6 4 0 9 481 su mejor registro en la segunda etapa oficial y cuarto de grupo a hasta el 22 nos vamos para ver a jose warrigar con el forescore rs cost war 4 17 147 su mejor registro en la primera etapa oficial y quinto de grupo a aquí de momento si vemos de momento se ve una lucha aquí en la parte final de la tabla todos luchando con grupo a viene verbal y también queda el 23 a general 4 17 669 sexto del grupo a y penúltimo de grupo a javi no hay sean forescore rs cost war también 3 pero en 4 37 811 y un poquito ya más lejos de la cabeza y luego pues han faltado a este rally hs 14 tenemos algunos problemillas personales ahora les rally héctor ulc y un no van a puntuar en esta prueba y los puntos son importantes a la hora de mantener una regularidad tenemos que disputar son 10 subidas o sea que ir perdiendo puntos pues al final va a pesar vamos a pasar ahora a ver los puntos individuales de cada piloto concluido ya esta tercera subida y vemos que sigue en primera posición rubén 30 r 97 70 puntitos lo que suma segunda posición pues josé guía que pierde la segunda posición se la arrebata a pepillo con ese 306 kickcar ahora mismo pepillo segundo con 60 puntos así cuando yo yo puntito queda josé guía en tercera posición todavía tiene bastante campeonato por delante para intentar remediar esto lleva el coche bastante potente tiene manos o sea que puede estar perfectamente la lucha va a que ir a motores porque se quiere sumar a la fiesta ahora mismo cuarto con 55 puntitos también a la al acecho a ver de lo que hacen los cabezas de serie un fallito pues colocaría vaqueiro también entre los tres mejores muy tenerife también pues sin hacer mucho ruido con el for focus bien ahora mismo quinto de la general con 54 puntitos también a tiro de piedra de hoy por lo menos intentar llegar a ser tercero en la clasificación general al terminar este campeonato sexta posición para carlos haré con 52 puntitos empatados a 50 puntos bien en futbolista y rafa posición séptima y octava ya yo a la novena posición con 45 puntitos 44 para yeraico en la décima posición 11 para jr de con 40 puntitos lástima esa sanción que ha cometido en la segunda subida le ha restado bastante puntuación si no estaría también luchando y con full y está con rafa con carlos intentando llegar a la tercera posición a hs 14 que a pesar de no tomar la partida en la subida en esta tercera subida se mantiene en la posición 12 con 39 39 puntitos con 30 empatados a 30 nos vamos ya a una de las parejitas de moda realista y leansi empatados a 30 puntitos realista con grupo b leansi con grupo a rompe bielas el 15 con 27 nivex 16 con 26 puntitos watakán el 17 con 23 puntitos bixi y un 21 puntitos el décimo octavo décimo noveno álvarez rally con 15 puntitos empatados con ferna pro y quiere igual real car 15 puntitos también para él timuki queda con 12 en el 22 23 para josé guarder car con 7 puntitos 6 puntitos para y boom no ha podido participar en ya lleva todo que no ha participado ectur wc que tampoco ha participado en esta última dos puntitos verbalis que se nos unió en esta tercera prueba dos puntitos para él y javi no hay están un puntito bueno pues hasta aquí la clasificación general de pilotos se han disputado tres subidas tendremos que hacer 10 o sea que queda todavía campeonato para largo si te gustan los rallies tienes el dir 4 entre un playstation x bojo pc no lo dudes unete a nosotros todavía estás a tiempo de participar vamos a ver ahora los puntos por categoría tenemos en primer lugar el grupo kit car liderado por pepillo son 36 puntitos lo que suma segunda posición para futbolistas 28 j rd tercero con 24 queda en cuarta posición y ahora y con 22 quinto big si you con 12 con 10 puntitos que ligue a relegar en la sexta posición y séptimo timuki con seis puntitos grupo kick car que debemos que va a estar disputado hasta el final los tres cabezas de serie pepillo futbolistas de j rd y ojito porque también puede dar sorpresa a jaraico que viene bastante rápido en alguno de los tramos pasamos al siguiente grupo y tenemos grupo a ahora mismo liderado por lean si 0 389 30 puntitos los que suman segunda posición para nivex a 26 puntitos tercero guatacán con 22 a hs 14 que venía liderando este grupo ha caído a la cuarta posición después de este abandono 20 puntitos para él jose warrigar sería quinto con 12 puntos raúl warrigar 10 puntitos sería sexto verbalix a que es la primera subida la que hace seis puntitos iría séptimo a vino y sean cuatro puntitos octavo ahora mismo dentro del grupo a llegamos al grupo donde están los locos la potencia esos 4x4 del grupo ve liderados por rubén terreno 27 48 puntitos para él segunda posición que aquí si él mantiene jose guía en la general de pilotos recordemos ha perdido esa segunda posición ha quedado tercero en su categoría sigue manteniendo esta segunda posición 36 puntitos para él a 34 puntitos muy cerquita va quiero motor por cuarto carlos eres con 32 puntitos ya ello se nos va a la quinta posición con 30 puntitos y ya un poquito más lejos realista con 14 puntos es sexto séptimo rompe bielas con 12 puntos y por último cerrando este grupo ve álvarez rally con 8 puntitos octavo de grupo ve llegamos al grupo super 2000 liderado por muy tenerife recordemos ese for focus que está dando bastante leña y esta zona de clasificación intentando acercarse al tercero de los clasificados el momento no lo ha conseguido pero aquí por grupo por su grupo ahora mismo primero ha ganado todas las pruebas de grupo 24 muchísimo para el segundo también tranquilito a ver si le sale algún rival y boom o héctor siguen una regularidad y le dan poquito de guerra a ferna pero ahora mismo va segundo con 16 puntitos y un tercero con 6 empatado con héctor vlc y por último un grupo de extracción trasera en solitario rafa el más valiente de todos los pilotos por 6 puntitos para él pues nada más con esto llegamos al final este ha sido el resumen de esta tercera subida puntuable para el campeonato a la primera edición campeonato de subidas de ir 4 sin más nos despedimos esperamos veros la próxima semana próxima semana de lunes a miércoles tendremos la cuarta subida puntuable para este campeonato anímate para participar con nosotros un saludo nos vemos en el siguiente tramo